¡Ey tú! ¡Ey tú! Después de dos años volveremos a encontrarnos. Para que caminemos juntos con María y demos testimonio de nuestra fe. Vuelve de Rosary Ram 2022. Sábado 21 de mayo, 7 pm. Desde el Batallón hasta el Mirador de Nice. Adquiere tu camiseta en el Centro Comercial San Cancio. Mostrémosle al mundo la alegría de creer. Renace con María. Te esperamos. Coronilla de la Divina Misericordia. Más allá de lo que me digan. Por encima de lo que mis ojos logran ver. Está mi esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret. Más allá de toda teoría. Por encima de lo que me canse caminar en fe. Está mi confianza puesta en ti, y lo confesaré. Yo creo en ti, en tu poder, en tu amor, Jesús de Nazaret. Yo creo en ti, que vivo estás, y que todas tus promesas son verdad. Son verdad, son verdad. Son verdad, son verdad. Jesús es el nombre que está sobre todo en hombre. Es el nombre que nos llena de esperanza. Es el nombre por el cual tú y yo... Estamos reunidos en esta tarde por Jesús. A quien le pedimos misericordia. Jesús que es nuestra salvación. Jesús que es nuestra esperanza. Jesús, el que es nuestro sustento. Jesús que está vivo en la Eucaristía, en el Sagrario, presente, real. Es a este Jesús. Al que nos presentamos con humildad en este día. Y con este Jesús nos presentamos al Padre. Con la fuerza y la gracia del Espíritu. Alguien llamado Jesús. Dios nos presentamos al Padre. Dios, Dios nos presenta la vida por ti y por mí. Por eso podemos postrarnos y esperar respuesta. Por eso podemos unirnos diciendo misericordia. Y saber que el Padre del Cielo nos abraza y nos cuida, nos consiente y nos sorprende Todo por Jesús Encomiendo tus intenciones, las intenciones de tu familia por el mundo entero, por la iglesia Por Colombia, por la paz del mundo Por la salud del Santo Padre Por la salud de los seres queridos que están enfermos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Eterno Padre, te ofrecemos el alma y de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de salvación y de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Jesús, 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 en ti confiamos. Jesús, a ti entregamos nuestra súplica y nuestra oración. Jesús, 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 Jesús Nuestras tristezas y lo que causa alegría Y a pesar de que sabes de nuestra debilidad Tu amor sigue siendo incondicional Tú me escrutas y me conoces Y hoy presento mi corazón Delante de ti Sin ninguna máscara Hoy me presento tal cual Tal cual estoy Tal vez hoy estoy triste y te entrego esa tristeza Así me entrego Tal vez estoy sintiendo algo que no debería sentir Pero es lo que está en mi corazón en este momento Y por eso es lo que vengo a entregar Quiero entregarte mi vida No como debería ser Tampoco como fue en el pasado Te entrego mi vida hoy En este instante En este momento A veces nos desgastamos demasiado tiempo Pensando en el pasado Incluso en pecados que ya confesamos O estamos demasiado angustiados por el futuro Pues permíteme Señor Que te entregue mi presente Que te entregue mi hoy Mi ahora Señor Señor Esta es mi vida hoy Esta es mi situación En este momento Entrégale tu vida a Jesús Pero no el pasado No el futuro Entrégale tu hoy Lo que estás viviendo hoy Lo que estás sintiendo Tus dificultades Tu alegría En lo que estás perseverando Lo que te causa miedo hoy Entrégale tu familia Tu trabajo Este presente que me regalas Señor Como el mismo nombre lo dice Es un presente Es un regalo Te entrego mi regalo El regalo del hoy Un regalo Que viene de ti Quisiera Señor En este día entregarte Un corazón más sano Tal vez un corazón más perfecto Tal vez un corazón más parecido al tuyo Pero este es el corazón que está hoy El que con tu gracia y con tu amor Se va a parecer más al tuyo Me entrego a ti Y te entrego Mi realidad Mi presente Mi hoy Lo que siento hoy Mis miedos Mi situación Recibe Jesús Esto que tengo para darte Que no es otra cosa Que mi vida Te entrego mi vida Es tuya Está en tus manos Mis alegrías Y mis tristezas Lo que tengo Y lo que soy Toma mis tiempos Y mis anhelos Todo te lo entrego Todo te lo entrego Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Haz lo que quieras de mí Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Yo confío en ti Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Tú eres el Rey del Universo Eres el Señor de la Historia Eres el Dios con nosotros A quien adoramos y bendecimos Con todas nuestras fuerzas Desde nuestra realidad Desde nuestro hoy En nuestro presente Te adoramos Te bendecimos Te exaltamos y te glorificamos Reconocemos tu grandeza Reconocemos que estás vivo Te amamos Jesús Y sabemos que debemos y queremos amarte más Pero en el hoy de nuestra historia Hoy Hoy puedo decirte que te amo Que te alabo Que te bendigo y que te exalto Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Me abandono en ti Hermanos el próximo sábado 28 de mayo Tendremos un retiro Muy especial Junto con María Nuestra madre Vamos a orar especialmente Por Aquellas que siempre oran por nosotros Por nuestras madres El lema de nuestro retiro espiritual De hecho es este No estoy yo aquí Que soy tu madre Pensando en María Nuestra intercesora Delante de Jesús Será un retiro cerrado Ya lo hemos dicho muchas veces Pero quiero insistir Así que todavía puede inscribirse Venir al Palacio Arzobispal O escribirnos a nuestro WhatsApp Y allí le contarán Cómo puede hacer la inscripción Y los detalles de ese día También Si alguien quiere invitar a una mamá Que tal vez no conozca Porque está usted lejos También puede hacerlo Puede escribirnos Y unirse a esta causa También es bueno insistir En que el retiro No solo es para mamás También pueden ir los hijos Sería una oportunidad muy linda Para que ores con tu mamá Y por tu mamá Estamos unidos en el Sagrario Estamos unidos en él El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti, Señor Jesús, me entrego, me entrego, me entrego, Señor, me entrego. ¡Ey tú! ¡Ey tú! Después de dos años volveremos a encontrarnos. Para que caminemos juntos con María y demos testimonio de nuestra fe. Vuelve de Rosary Ram 2022. Sábado 21 de mayo, 7 pm. Desde el Batallón hasta el Mirador de Niza. Adquiere tu camiseta en el Centro Comercial San Cancio. Mostrémosle al mundo la alegría de creer. Renace con María. Te esperamos. Jesús, creo que vive la noche. Porque te esperamos.